Hola, ¿qué tal? Esta vez les traigo un review que llevaba ya tiempo queriendo grabar, pero bueno, como saben, tengo muy poco tiempo para dedicarme ahora al canal, al blog. De todas formas, siempre que puedo y encuentro un huequito y intento estar siempre en contacto con ustedes, obviamente, pues voy aprovechando y grabo o hago algún review en el blog, me da muchísima muchísima pena no poder actualizar de forma más continua como otras compañeras o como antes lo hacía, pero ahora mismo me encuentro en una situación que no dispongo de todo el tiempo. No obstante, cuando pueda y tenga ya el tiempo que antes disponía de él, voy a volver con muchísimas más reviews y más posts en el blog. Aún así, les doy muchas gracias por el apoyo, la gente que se sigue suscribiendo, que está viendo los videos, los posts, que me dejan comentarios y bueno, la verdad que muchísimas gracias y espero seguirlos viendo por ahí, por Twitter y por Facebook y sobre todo por aquí por YouTube. Bueno, esta vez les traigo el review de las últimas brochas de Hakuhodo. Estas brochas las adquirí ya aproximadamente en verano, me llegaron por ahí en octubre y llevo pues ya un tiempito probándolas e incluso hicimos una sesión de fotos con un amigo y yo y le mando un saludo, un besito a Mondi y me hizo unas fotos preciosas, unas macros preciosas que obviamente no las puedo poner aquí en el vídeo porque estaría infligiendo pues propiedad intelectual, entonces lo que voy a hacer es hacer un post especial con estas fotografías en el blog y espero que les guste, se las voy a dejar por ahí. Al mismo tiempo que estoy publicando este vídeo, dejo las fotografías en el blog con todos los datos técnicos de cada brocha, los tamaños, el tipo de pelo, para qué lo utilizo, bueno básicamente, básicamente esos datos que ustedes a lo mejor aquí no ven en el vídeo y me preguntan, oye pero cuánto cuesta, me das el nombre exacto de la brocha o el enlace directo o en qué web compras, etc. Todas esas dudas estarán ahí en el blog. Este vídeo lo que utilizo es más o menos para que vean ustedes cómo las utilizo, el movimiento que hago con ellas, el pelo, el tamaño, la comparación con otras brochas y bueno sobre todo mi opinión de viva voz de qué es lo que pienso de cada una de ellas. El Hakuhodo como saben tiene muchísimo, yo ya llevo dos años coleccionando estas brochas, la verdad que me gustan muchísimo y generalmente hago dos pedidos al año, no es que me compre muchas brochas, pero al año suelo hacer un pedido por ahí en enero y luego otro así en verano y básicamente es lo que suelo comprar en la marca. Este es mi, digamos que mi primer pedido del año 2012, no sé si voy a, no sé si volveré a hacer otro pronto, pero estaba bastante, bastante emocionada porque esta serie no la vendían en la página web, era una serie muy difícil de conseguir y solamente se podía encontrar en shows, en trade shows como IMAX y cualquier otro make-up show o cualquier exposición de lo que se llaman brochas de maquillaje y bueno recibí notificación de que se iban a poner de venta en la web. ¿Por qué es tan especial esta serie de J de Hakuhodo? Porque son brochas de un pelo especial, mayormente de cabra y de caballo, hay una combinación muy digamos novedosa entre pelo de lo que sería natural de cabra y pelo sintético, de hecho en esta misma serie hay unas mofetas increíbles que tengo muchísimas ganas de adquirir y seguramente será mi próximo pedido, imagínate una mofetita pero en vez de pelo negro natural que sea de este tipo de pelo y luego la fibra sintética es, bueno, es que se me ponen los pelos, me ponen la piel de gallina solamente de pensarlo como puede trabajar esa brocha y sobre todo que no tienes que tener tanto cuidado porque tú sabes que con el pelo natural negro hay que tener muchísimo más cuidado para mantener la suavidad, el negro de la brocha, la forma y bueno es muchísimo más delicado, sin embargo estas brochas las puedes utilizar, no es que no sean delicadas siempre las brochas hay que cuidarlas, pero lo que pasa es que puedes utilizarlas en varias texturas no solamente en polvo sino en líquido, crema, combinaciones de pigmentos con líquido, bueno, en infinidad de usos y la verdad que no me han decepcionado para nada, la primera brocha que tuve y bueno de la que le dediqué un post que se los dejo abajo en la sala en la cajita de información es esta, la 5522, lo único que le digo que las letras de esta serie se van borrando, bueno, tengo entendido que en algunas otras chicas también se les borra la de esta, pero bueno, para mí es simplemente protegerlas con una laca como hice con esta, con una laca transparente y la serigrafía se queda ahí los mangos son muchísimo más pequeños que otras, de que otras marcas por ejemplo, de esta brocha hice un review porque es la clon prácticamente exacta de la 217 de MAC es un poquito más, más tupida, tiene más pelo, un poquito más firme en esta parte de aquí pero increíble la suavidad es, es espectacular, la verdad que es como si no sintiera la brocha yo la uso pues para todo, para ahumar, para dar acabado en el tema del ahumado para aplicar sombras también y bueno, incluso hasta para corrector te puede valer si quieres una de este tipo para el tema del corrector la verdad que es increíble esta brocha, yo de hecho ya adquirí otra, tengo dos y bueno, estoy bien, bien encantada, le doy un 10 a la brocha, mira la blancura con la que está ya llevo tiempo usándola y sigue en blanca, yo esta serie, bueno y la mayoría las lavo con jabón de coco sobre todo que sea puro, las deja suaves, las trata muy bien, las deja blanca, se quita rapidísimo la suciedad y estoy bien, bien contenta con esta serie, con esta brocha, le doy un 10 si quieres comprar una, esta es super mega básica, la 5522 para el tema de ahumado y demás verás que no te arrepientes con esta brocha luego la otra que también estuve probando porque tenía la idea, ahora mismo no tengo aquí la 224 pero les dejo fotografías porque tengo las fotografías en el blog esta también les dejo el nombre aquí porque no me la sé, es memoria todavía saben que tienen unos números pues bastante complicados ahí está el mango, un poquito más pequeño y fíjate es como si fuera una 224 pero de color blanco y mira la punta plana, voy a llegar a verla ahí fíjate es, esta brocha es impresionante, me encanta también la puedes utilizar por lo mismo para corrector y sobre todo para ir poniendo, ahí tengo un vídeo se los dejo por aquí en el cual hice un difuminado bien bien bonito con la sombra sketch y era aplicando así a toque simplemente, era cogiendo porque esta, aunque tú la ves así porque por ejemplo, este tipo de brochas con pelo, con pelo, con este tipo de pelo así negrito deja la sombra como más halo, como más suave o sea, coges lo que sería la sombra y la aplicas y lo dejo como ya casi difuminada muy muy suave, así como halo, incluso ayuda muchísimo a difuminar pero con este tipo de pelo lo que hace es el efecto de este tipo de brochas lo que hace es el efecto de este tipo de brochas como esta de la 239 de MAC lo que hace es saturar lo que sería el color, empacarlo y es lo mismo, esto también hace lo mismo lo que pasa es que mira la forma que tiene entonces vas tocando el pigmento de la sombra la sombra se adhiere muchísimo más a este tipo de pelo que al natural negro y al depositarlo lo puedes dejar bien, bien difuminado o sea, bien difuminado pero a la vez saturado no tienes que estar volviendo a retocar como por ejemplo, si quieres el efecto lograrlo con otro tipo de brochas pues también se puede, por supuesto pero con esta ya tienes casi que el circulado marcado y bueno, también para difuminar y bueno, a mí me gusta más que para difuminar para aplicar, para aplicar el tema de colores y que quede bien, bien saturado que quede bien, bien difuminadito y luego ya para el corte utilizar si brochas de este tipo de pelo negro ya nada más para, para degradar el tema pero esta también le doy un 10 a esta brocha satura, pigmenta la sombra y además la deja bien distribuida pero claro, es un poquito más gruesa es como si fuera la 224 de MAC lo que pasa es que esta es un poquito más planita y bueno, también esto es una brochaza otra que adquirí que andaba siempre buscando la clon de la 239 y me decidí por esta no es exactamente el clon la verdad, es un poquito más chica y aquí puedes ver la 239 aquí está como ves no es un clon, clon, clon exacto es un pelín más delgadita y su punta superior es más puntiaguda más, más, en forma más triangular ahí está y ahí ves el grosor el grosor es prácticamente el mismo y eso sí, funciona de maravilla bueno, el mango eso sí, sí es más, más chiquitito la de Hakukodo un pelín ahí más, más chico y increíble la verdad aplica los colores los colores de U aplica el lo que sería la la sombra también y además una lengua de gato bien, bien controlable más chiquitita y bueno otro 10 le doy esta brocha la verdad es que tardo muchísimo en elegir qué brocha voy a comprar analizo bien realmente lo que quiero y casi nunca me he equivocado a la hora de elegir salvo dos, tres ocasiones pero bueno en estas no me he equivocado creo que que nada y bueno también un 10 esta brocha les dejo la referencia y fotografías en el blog no se las pierdan están bien, bien bonitas además comparándolas con en forma macro con otra siguiente brocha que también me tiene bien, bien encantada nada excepcionada no se les caen absolutamente los pelos y además no huelen como otro tipo de brocha o como lo que puedas estar pensando y bueno esta también les dejo la referencia que no me la sé bueno yo pensé cuando la compré pensé que era como la clon de la de la de Nars de esta la número 12 pero no aquí pueden ver la diferencia que la de Nars es puntiaguda y esta también es plana es como si fuera la hermanita de esta que les enseñé antes pero en chiquitito lo mismito ahí está es como si fuera eso pero en chiquitito y bueno esta también tengo un video por ahí de un maquillaje se los dejo como la he utilizado para marcar aquí lo que sería la cuenca para hacer un difuminado aquí para amados que era también divino para el tema de aquí bueno es que para mezclar ciertos colores incluso para abajo de la ceja la verdad que tiene muchísima muchísima ventaja es y sobre todo igual satura muy muy bien la sombra raspa digamos que raspa lo que sería la sombra pero luego a la hora de aplicarla es súper suave sobre todo para sombras en crema también viene espectacular porque puedes crear una base degradada de sombras en crema jumbo líquidos pigmentos de todo y lo hace bien bien la mezcla y bueno la verdad que genial genial esta brocha también le doy un 10 para eso generalmente la utilizo para poner sombras en crema y sobre todo marcar cuencas hacer cuenquitas marcadas ya un poco más otra brocha que también adquirí bueno esta yo pensé pensé que iba a ser un poquito más gruesa pero no resultó ser más chica hay dos modelos de esta brocha le dejo la referencia ahí y le dejo los dos modelos de referencia en el blog hay dos iguales una es más cara yo me cogí la más baratita por supuesto para probar y es esta la biselada y bueno yo pensé que era igualita que la de MAC a mi me da que la que es igualita que la de MAC es la otra la mayor la que cuesta por ahí de no sé como 40 dólares creo que es lo que vale y esta es un poquito más barata no sé si llegaba a 30 dólares ahora mismo no recuerdo pero esta la utilizo para el tema de lo que sería contorno aquí un poquito marcar y luego subir aquí el biselado este y sobre todo con el bronzing veil de Kevin Acqua queda espectacular queda bien bonito también lo puedes utilizar para iluminador para dar ciertos toques de iluminación no sé o sea es una brocha son brochas que bueno que se pueden utilizar para lo que tú quieras la verdad que eso ya depende de lo que tú quieras usarla no es que haya una regla básica a ver esta brocha para no se puede usar para esto sino para esto yo creo que eso depende también del uso que tú le des la forma como te apañas con ella y si una brocha te va mejor para una cosa que aunque no esté indicada oye pero si lo hace bien es el objetivo además que te sientas tú sobre todo cómoda esos si son mangos pequeños a las que no les gusta el mango pequeño pues no está muy muy bien me gusta muchísimo también como aplica el de Chanel el bronzedor universal de Chanel queda también bien bien este difuminadito bien básico y bueno suave eso si suave mira he utilizado cuando utilizo la textura mousse de Chanel por ejemplo es que queda hasta acá adentro a la hora de utilizarlo casi que se quedan acá se mete mucho el producto hasta acá quedan manchadísimas para polvo pues solamente queda aproximadamente por aquí la mancha del polvo mira las lavo las lavo sigo con el jabón de coco y quedan es que quedan blancas como nuevas otra vez o sea no tengo ningún problema con el pelo a esta serie no se le ha caído ni un pelo así como si te dije alguna vez que en la yachillos dicen la pointer lo que sería la pointer se le cae el pelo a la purple no esta es que no se le ha caído a ninguna de las brochas se le ha caído un pelo entonces lo que me lleva a pensar lo que me lleva a a llegar a la conclusión de que las brochas que están hechas tradicionales con otro tipo de materiales que no sean estos mangos si suelen tener un pelín de peligro porque se les se les suele caer los pelitos y sobre todo aquellas que son puntiagudas porque estoy teniendo otra otra experiencia con otra brocha muy muy famosa la de Ray Morris que ya les voy a hacer un video especial sobre ellas que es lo mismo al ser puntiagudas y no ser un mango normal es decir son mangos muy especiales suele suele caerse el pelo de ese pelo en otra de las brochitas que cogí es esta de delinear le dejo la referencia ahí a ver y quiero decirles que estoy bien contenta con esta brocha de delinear porque es para las que les gusta este tipo de brocha es super super precisa cuando tiene producto o cuando se seca el producto no se abre y además hace tiene la a pesar de ser larguita lo que serían los pelitos este son la brocha rígida en su manejo entonces puedes hacer el rabillo o el delineado con bastante precisión y a mano alzada la verdad que le doy un 10 a esta brocha también de delinear que fue una de las adquisiciones la verdad que voy a seguir pidiendo sobre todo para labios para probarlas de labios pero esta está muy muy bien y bueno por ahora eso ha sido todo espero que te haya gustado la review que no hay utilizado te doy ideas te dejo enlaces abajo y sobre todo estas son mis básicas por ahora de la serie jota y bueno quedan blanquísimas quedan bellas como nuevas siempre y cuidándolas mucho eso si no intento no utilizarlas con pigmentos de sugar peel porque sugar peel pues será muy bonito todo lo que quieras pero mancha los pelillos de las brochas y la verdad que tampoco me quiero arriesgar a eso por eso prefiero utilizar tipos de brochas con pelo natural oscuro y bueno te dejo comparación de las brochas de fotografías en el blog con las otras fotos macro los datos técnicos y los enlaces espero que este video te haya gustado y bueno espero tus comentarios a ver si has probado estas brochas y tengo muchísimos videos más sobre las brochas jacujodo abajo te los dejo también enlazados y bueno te espero por el blog nos vemos por twitter facebook y youtube chao chau